Bueno, hoy vamos a hablar de un incidente que se ha hecho viral, fundamentalmente en redes sociales. Me refiero a una discusión que tuvo Yotuel con una conductora de Uber. Estamos hablando de Yotuel Romero, el ex de Orisha, señores, y el de Patria y Vida. Bueno, Yotuel tuvo un problema con una conductora de Uber, como les dije. Oscar Pizik tiene los detalles de esto, que durante todo el día ha aparecido en titulares en redes sociales y también en algunos blogs y periódicos. Así es, Omar, porque fue un incidente bastante particular. Yotuel, el famoso cantante, como decías tú, de Patria y Vida, subió a un Uber, pidió un Uber, bueno, ahí tienen el titular, y la conductora en un momento entraron en una discusión. El porqué de la discusión fue que Yotuel venía escuchando el nuevo tema de Shakira en su teléfono. El jefe. El jefe, sabemos que acaba de salir y es tendencia, bueno, él lo venía escuchando y la mujer le pide, obviamente, completamente en inglés, que apagara el teléfono porque a ella no le gusta la música en español. A lo que dice que ese es su auto, y ya tiene todo el derecho a decirle a él que él empieza una discusión, a decirle, mira, yo estoy escuchando, tranquilo, le pide que él se ponga audífonos porque a ella no le gusta la música en español, no la entiende y tiene el derecho a pedirle, supuestamente, su versión. Pero seguramente Yotuel venía en modo X, porque si viene en modo confort, que le llaman, lo tiene que aceptar todo, vaya, vaya, no que le falte respeto, ni que se desnude, ni nada. Pero en modo confort, tú puedes poner la música, puedes hacer lo que tú quieras. Exactamente. Y seguramente venía en el económico. Exactamente, venía en cualquiera, pero la mujer le empieza a dar argumentos diciéndole que su auto, que a ella no le gusta la música en español, que ella vive en los Estados Unidos, que aquí se habla inglés, y empieza una discusión, a lo que Yotuel en un momento le termina diciendo, ¿sabes qué? Para el auto y se baja del auto y la deja en el medio de la cabeza. Ahí tenemos un fragmento de eso. Sí, tenemos un fragmento de la discusión, miren esto. Lo que pasa es, ¿sabes qué? pero yo estoy escuchando tu música y no quiero escucharla es música latina no importa, pero lo que sea que tú escuchas, no quiero escucharla sí, pero yo estoy en el Uber ahora mismo no importa, solo porque soy un Uber driver no significa que me disrespecí no me disrespecí, yo solo... no importa, no quiero escucharla, estoy preguntándote, por favor, turn it off sí, pero ¿por qué pones la música a mí? porque eso es loud ¿por qué es loud? no es loud sí, sí, eres un francés a mí no, 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 no ¿Jesús en mi vida? ¿qué estás hablando? esto es supremacista, esto es supremacista tú no eres Jesús en tu vida, tú no eres Jesús en tu vida, tú no eres Jesús en tu vida ¿cura? ¿estás malo? ¿estás malo? ¿estás malo? ¿estás malo? ahí está el incidente, la verdad da pena esta actitud de esta mujer porque sabemos que Yotuel, primero al margen de ser músico este celular no puede provocarle a alguien una molestia dentro de un auto además que está brindando un servicio ahora estaba viendo, lo que no aparece en el video es en el volumen que tenía puesto Yotuel cuando ella le empieza a decir que baje, que apague eso que ya no le gusta, él empieza a grabarla porque se está dando cuenta que en realidad es una cuestión de discriminación, de racismo total Oye, vamos a preguntarle la opinión a Verna A Verna, ¿qué te pareció? No, Yotuel, bueno el inglés de Yotuel es de Sedano pero de verdad que tiene derecho a de, él estaba ahí como cliente de Uber la persona de Uber se ve que es una racista Si él compró Comfort o Comfort lo tiene ella que aceptar Es que venía en una máquina con tal yerba Entonces definitivamente cuando es barato vas básicamente fuera del carro Ya, ok, ¿tu opinión? Yo no estoy de acuerdo, para nada Yo he montado en miles de Uber porque utilizo mucho los Uber y todo lo contrario las personas son educadas quieres escuchar algún tipo de música aunque no sea el confort el Uber económico que lo coge todo el mundo aquí nadie está para, o sea, literal todo el mundo está ahorrando un poquito eso no tiene nada de malo que coja el económico o coja el confort Es una faltísima de respeto de la señora tratarlo así porque él está pagando su carrera y ella está trabajando en ese momento No es que él, la música o un teléfono celular Pero vamos a ser honesto No le puede molestar Esto es un caso totalmente de racismo Porque él es un tipo de color vamos a ser honesto, Omar es un tipo de color que venía escuchando música Sabemos que Yotuel tiene un aspecto es un músico, es un artista y tiene un aspecto que por ahí para la mujer era de alguien marginal Vamos a ser honestos porque esa es la actitud que tiene esta mujer antes Yotuel le puso a Adel a todo volumen como si Adel también fuera, no sé como dice él es una cuestión de supremacismo blanco decirle, no me gusta tu color fácilmente y es lo que sucede porque vamos a ser honestos, Omar quien no viene hablando inclusive hablando en un Uber tiene todo el derecho a hablar yo he discutido en un Uber Oye, quiero preguntarle a Juventino Juventino, tu opinión ¿te ha pasado algo parecido a ti o algo? Bueno, a mí nunca me ha pasado algo así creo que la mujer está fuera de lugar totalmente 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 ¿Y a Diana Laura? ¿Puedo dar mi humilde opinión? Sí, por supuesto Adelante, Diana Mira, me parece completamente una falta de respeto porque sea cual sea la clasificación del Uber, Comfort o no el cliente tiene el derecho de que está exigiendo creo que es una cuestión de racismo y no solamente por un tema de color ha pasado y me ha pasado anteriormente que por un tema del idioma de este es mi país aquí se habla inglés tú estás en Estados Unidos parte de lo que ella expresa en ese video y lo que proyecta es eso Es eso Es algo completamente fuera de lugar Claro, hay algo que yo no se sabe no se conoce el volumen en que tenía puesto la canción El Jefe que es una canción que cuando te la suben de volumen Sí, claro de verdad que Según la versión lo que ha dado a conocer es que él venía es creando en Instagram y aparece el video de Yaquira ustedes saben que tiene segmentos y se quedó ahí a escucharlo a mirarlo y ahí fue donde la mujer Omar, Omar lo que no le preguntas indiana a John A mí sí Arochi Arochi tu opinión Está fuerte lo que pasó de verdad que se siente uno más viendo eso pero hay que ver también la situación de cómo fue que lo del volumen del Sí, el volumen que tenía puesto El carro es ella también caballero Esa es la otra parte Sí, pero está haciendo un servicio Sí, pero es un servicio Por muy alto que lo tenga es un teléfono Lo más que puede decir es que baja un poquito el teléfono el volumen un poquito Pero quizás en las pólizas de Uber si entramos y miramos a lo mejor también el driver tiene cierto derecho Pero creo que hay maneras y formas de dirigirse hacia la persona y la manera en la que ella se está refiriendo de una manera racista Incluyó a Jesús adentro de la conversación tipo a ti en tu vida no tienes a Jesús ¿Cuál es que tiene que ver absolutamente con su ubicado? Eso es racismo Y después le subió la música a ella Exactamente No hay que darle mucha vuelta Déjame contar una cosa Él fue muy respetuoso también Sí, sí, sí Tu opinión Liz Me parece Bueno, estoy de acuerdo con todo lo que se ha comentado de verdad que está muy fuera de lugar la señora y yo entiendo la parte de las personas que manejan Uber que también merecen respeto pero también ella se pasó Y se pasó Venga, a ti te ha pasado algo en Uber No, bueno, el tiempo con el que yo me monté venía comiéndose los mocos pero bueno, eso es cosa de él, eso es problema de él Y yo lo dejé ahí que disfrutara su manjar Pero un moco que era un elástico una cosa así Y entonces yo lo dejé el día mío le llega al destino Pero nunca me ha pasado algo así como esto Increíble Es que señores vamos a ser realistas Las personas que manejan Uber son personas completamente desconocidas que uno no sabe de dónde salieron No solo se han dado situaciones de este tipo incluso se han dado situaciones peores Bueno, tú cuando vas para la fiesta y vas a esos que a veces es altas horas de la noche Exacto Tienes que tener mucho cuidado también Ha pasado anteriormente Pero también Tú vas sola También con los choferes A los choferes también le han pasado Tienes que tener mucho cuidado Sí, es un tema Que también a los choferes le han pasado cosas con los clientes Exacto Viceversa Bueno, señores vamos a una pausa y a seguir con el programa Buen debate este y queríamos tocar el tema este de Yotuel porque de verdad que es trending y hoy en la radio totalmente distinto a lo que se habló aquí Hoy hay mucha gente en la radio tirándole a Yotuel que también tiene sus detractores y sus hearers que le fueron para arriba ¿Me entiendes? Hoy lanzó la canción con Celia Patria y Vida versión Celia Cruz también Sí Así que está también en training no solamente por este tema sino también por la canción que lanzó Yotuel en Patria y Vida Vamos a una pausa y ¡Suscríbete! 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 Gracias.